de Último Momento con Juan Manuel Fernández. Juan Manuel Fernández, estamos con vos. Hola, muy buen día para todos. Estamos en pleno corazón de barrio Nuestro Hogar 3, aquí en el extremo sur de la ciudad de Córdoba, en una barriada que alguna vez era pequeña y hoy ya reúne a casi 14.000 habitantes. Y tiene a esta calle, doble mano y bastante angosta, como ustedes pueden ver, como la vía principal que conecta Entrevenida Vélez Arfiel y Valparaíso. Muchísimos barrios que están conectados por esta arteria principal que es la única asfaltada, pero que los vecinos con mucha preocupación señalan que aquí los vehículos circulan con elevada velocidad. Además se le suma, por supuesto, el tránsito incesante de colectivos y vamos a hablar con Daniel, que es vecino del barrio, que respecto a este reclamo nos va a puntualizar. ¿Qué están pidiendo? ¿Cómo te va, Daniel? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, lo puntual nuestro es que tengamos la ahumada en la calle principal de H3, en la calle 2, porque venimos reclamando hace rato las ahumadas, se la pedimos al centro operativo, se la pedimos al CPC de Barrio Jardín y no tenemos respuesta a nada. Yo veo como vecino de Hogar 3, un referente más. Estamos pidiendo hace rato que nos pongan la ahumada porque hay accidentes, los chicos van a la escuela, otros van al dispensario, y no se respeta acá la velocidad. Acá siempre hay velocidad alta de moto, de auto, de camiones, y tenemos la puntalina que le hicimos colocar acá en Hogar 3, por razones de seguridad, conseguimos la línea del 51 acá en Hogar 3, pero lo que necesitamos sí o sí son reductores de velocidad, con cartelería que diga hay reductores de velocidad, disminuir la velocidad, por el paso para los chicos, para los que van a la escuela, todas esas cosas. Está importante que nos escuche, por lo menos el CPC, y nos dé una respuesta, porque siempre estamos reclamando. Iluminar es la calle del colectivo, y las otras calles es totalmente oscura y bastante inseguridad en el barrio. Es mucha inseguridad, y con las luminarias, por lo menos podemos ver, iluminar y ver un poco más. Y también necesitamos que, por favor, nos den las alarmas comunitarias. Hace mucho hemos estado pidiendo las alarmas comunitarias. Nos han dicho que sí el año pasado, y este año, y hasta ahora no tenemos respuesta. Muchas gracias, Mabel. Bueno, el reclamo de los vecinos que había planteado, recordamos, una barrera realmente muy populosa, la última que hay en la ciudad de Córdoba, en el extremo sur, y que tiene la necesidad imperiosa de algunas obras, algunas realmente bastante fáciles y poco onerosas, como por ejemplo, las Lomadas, que ya serían un gran avance para reducir la velocidad en esta calle principal, que, como decimos, conecta importantes avenidas de la ciudad de Córdoba. Siguen ustedes en este video. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel.